Un terrateniente nace por ejemplo, su papá habla de la tierra sacarle el provecho a la tierra que es producción y siempre va a ser terrateniente siempre va a pensar en eso pero en cambio nosotros la tierra es nuestra madre el cañón que mata o sea, nosotros vemos la tierra debemos respetar la tierra porque todo tiene su equilibrio o sea, si matamos por ejemplo, si exterminamos una especie de animal y después que ahí controla la otra especie o sea, es toda una pirámide para que se mantenga el equilibrio o sea, para nosotros la tierra no da la vida y sin ella no seríamos gente no seríamos chéos